De causa y de el tercero que te ataré de especiales de voluntad Como recuerdos de viaje que atacó bajo ver el sol en baera Món mirete en detalle a copita a pendereco ver otro llevar a rita y comer Consuelo, minón, dareco, veima, con merendau y seta, yei Tembora y jure, yajeta y temaco, hija, arase a sufrir, ajá Cuéteo, seré, cojáren, de regamín, de setarajá Ande, de peina, copa, tiare, coba, con merso, seta, yei Música Y por la vente, coceajá, no, coba, ya, ney, la seta, yei Niñe, en güere, sermando, ano, seré, salmante, amo, ca, sella, ajá Tamán, deje, huí, ajá, escapama, niñá, ñajá Pae, bondede, ipa, jamí Adiós se ama, adiós tamán